Estamos en la dirección de Deportes con su director, Héctor Vera, a quien obviamente primero le queremos agradecer que nos haya recibido. Queremos que nos cuente, en principio, cómo les fue con la carrera virtual. ¿Se acuerdan que hemos contado que era raro, pero que tenía un sentido y una forma de trabajo y de describirse? ¿Cómo les fue con eso? ¿Y si hubo muchos inscriptos? ¿Si hubo una buena repercusión? Buen día. Gracias por acercarse. Fue bien, nos fue bien por ser el primer intento, la repercusión fue buena. Por ahí pensábamos que podía haber más y pensábamos que podía haber más en la gente que se dedica a esto. Ahí nos faltó un poquito público desde ese lugar, pero no público en general porque tuvimos alrededor de 40 inscriptos, creo, para una primera edición, para algo desconocido y algo que no se maneja muy bien, donde la tecnología cumple un papel ahí bastante primordial, porque hay que usar tecnología para esto. No fue bien, la gente le gustó, la gente lo disfrutó. Ese día hubo mucho viento, así que algunos lo sufrieron con el viento porque al correr solo las cosas cambian. Muy lindo. Los chicos vinieron acá, armamos unos podios virtuales, o sea, cada uno le sacamos una foto, después la compaginamos y subimos a las redes unos podios virtuales que quedaron muy lindos, ellos muy contentos y nosotros también. Así que, linda experiencia. Bueno, nos alegra muchísimo y sabemos que en una primera experiencia, bueno, así todo, tuvieron una buena cantidad de inscriptos. Seguramente cuando esto uno vaya aprendiendo, afianzándose más, la gente se anime a, que es lo que nosotros siempre decimos, hay que animarse a la tecnología y adaptarse a esta situación. Ahora, ¿cuáles son las actividades que seguramente desde la Dirección de Deportes se están preparando en principio? Bueno, para este fin de semana ya tenemos una actividad, bueno, vos me vas a contar qué nos espera en lo que resta de estos días. Seguimos en el mundo de la virtualidad y la realidad, ¿no? Ahí, de un lado y del otro, compaginadas. Pero bueno, este fin de semana hacemos lo mismo que hicimos con la gente que corría a pie, lo hacemos con los chicos que andan en bicicleta y los que, no que corren, sino que les gusta andar, porque la idea es la misma de siempre, ¿no? Fomentar la actividad, el disfrute, la actividad del aire libre, pasar un buen momento, la recreación, divertirnos. Es eso, pero también la parte competitiva que a muchos les gusta. Entonces, incluir a todos en estas organizaciones que llevamos a cabo. Y lo de la bici pasa por el mismo lugar, por hacer una carrerita de dos distancias distintas, una pensada para los muchachos que corren normalmente y otra pensada para la familia, para el que tenga ganas de hacer 10 kilómetros por cualquier camino de tierra de la ciudad de Salto, llevar este control, la misma idea, la misma aplicación, subirlo, poner una foto, cómo se divirtió, cómo la pasó. Y, bueno, la otra es de 20 kilómetros, ya ahí los muchachos están ahí afilados. Viendo, bueno, acá ya el recorrido es en un sector específico de los caminos rurales de Salto, siempre son caminos rurales, no se puede andar por el asfalto. Específicamente es hacia el noroeste, hacia la zona de la colonia El Rincón, donde ellos sábado y domingo van a tener la posibilidad de, en el momento que quieran, en el recorrido que quieran y el horario que quieran, entre las 8 y las 20 horas, hacer estos 20 kilómetros o los 10 kilómetros. Y, bueno, nada, disfrutar, pasar un buen momento, correr su carrera, contrarreloj. La idea es, el que hace menos tiempo en esos 20 o en esos 10 kilómetros va a ser el ganador. Pero también tenemos una clasificación distinta, que es, que nosotros, en realidad no es una idea nuestra, esto es traído de las grandes vueltas ciclísticas, que se llama, que es el líder del que gana la montaña. La montaña es subiendo, ¿no? En este caso nosotros armamos, solamente para la categoría de 20 kilómetros, hay 13 lugares en este sector que yo te planteaba, la colonia de Rincón, que son de subida. De subida, no es una montaña, es una loma, es una trepada. Entonces, ¿qué va a pasar? Los que pasen por ahí, el sistema este nos produce una clasificación. El que haga mejor tiempo en ese pedacito, que son 500 metros, 600, hasta un kilómetro, vamos a establecer una clasificación especial, le vamos a dar puntos a los ganadores, al primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y generamos el ganador de la montaña. El que mejor anduvo en la montaña, o la que mejor anduvo en la montaña, va a recibir también su premio, aparte de los premios generales. Así que, bueno, un incentivo más, algo más, para que todos puedan hacer actividad. Y queremos recalcar mucho esto de que es para todos, y queremos que los que tengan ganas, que se prendan. ¿Sí? Bueno, un factor importante, el clima, digo, porque la actividad está buenísima, es súper participativa, pueden, como decís vos, participar todos. Hay, para aquellos que les gusta más bien la competencia, y a otros para los que les gusta solamente participar y pasar un buen momento y hacer alguna actividad física. Pero, bueno, ¿el clima puede jugar en contra? Sí, lamentablemente sí. De hecho, ya nos empezó a jugar en contra esta semana, con la lluvia que cayó, los caminos ya están mojados, algunos con barro. Teóricamente, hoy vuelve a llover. Y el pronóstico no es alentador para el fin de semana. Así que, bueno, en el caso de que tengamos esta situación climatológica, seguramente lo vamos a posponer en principio para el fin de semana que viene. Pero, bueno, lo estaremos decidiendo con el avance de la semana. Y, bueno, para mí estamos jugados ya, no lo vamos a poder hacer. Pero hay que esperar porque por ahí cambia. Y, bueno, ahí aproximadamente ya se encuesta inscripto. Entonces, queremos que toda esa gente lo haga de la mejor manera posible. Y lo mejor es en un camino que no esté embarrado. Totalmente. ¿Existe la posibilidad de posponer la fecha? Sí, sí, sí. La idea es que si no vamos este fin de semana a 24 y 25, ¿no? Iríamos el próximo que ya estaríamos en el mes de noviembre. Perfecto. Bueno, y otra actividad que se viene, pero que, bueno, seguramente vamos a hablar más adelante, es el tema de PlayStation, ¿verdad? Que también es una modalidad que ya se realizó. Sí. Vamos a iniciar a partir del mes de noviembre la segunda edición de la Liga Virtual Municipal de Fútbol, del FIFA 2020, donde en la primera participaron 6 clubes de salto. En esta intentamos que algún otro club más se sume. Bueno, el campeón de la edición pasada fue el Club Defensores. Así que vamos por esa segunda edición, potenciando ahí esa actividad que también gustó mucho y la pasaron muy bien los muchachos y chicos que juegan, porque, bueno, hay de muchas edades. Así que estamos con eso, ya tratando de terminar esta primera parte de organizativa para ver si a partir del mediados de noviembre largamos efectivamente la competencia. Bueno, y hay que recordar, no sé si aún siguen con los programas a través de Facebook para hacer alguna actividad, no sé si aún continúan con eso o si eso ya ha cesado. En realidad, en virtud de las aperturas que tenemos hacia lo deportivo es como que hemos dejado de armar eso que en algún momento creíamos que era necesario, ahora creemos que no lo es tanto. La mayoría de la gente está haciendo actividades al aire libre, hay habilitaciones varias para poder realizar casi todas las actividades deportivas, así que lo hemos dejado de lado. Lo que sí estamos ya en el inicio casi de lo que son la edición 2020 de los Juegos Naderenses, que este año son virtuales. En lo que respecta a deportes, porque acuérdense que también hay cultura, hay cuatro juegos que se hacen a través de teléfonos o de computadoras. Eso, la participación de los chicos de salto, arranca el día 4 de noviembre con el primero de los Juegos y se va a extender el 4, el 6, el 8 y el 11 de noviembre. Esos cuatro días van a estar las competencias municipales, la etapa local donde los inscriptos que tuvimos alrededor de, creo que 150, una cosa así, van a estar participando en esta etapa para el ganador clasificar a la estancia regional que va a ser ya un poco más adelante. Bueno, muy bien. Todo es muy importante, todo es muy lindo y sobre todo diferente por este año que estamos viviendo. Héctor, muchísimas gracias, felicitaciones por todo lo que trabajan y esperemos entonces que el fin de semana por lo menos tengamos lo que resta de la semana y el fin de semana un lindo clima para que se puedan llevar a cabo las actividades y si no, se harán el próximo fin de si Dios quiere. Sí, esperemos, veremos y bueno, nada, darles las gracias a ustedes, las gracias a la población porque venimos viendo que todas las aperturas que hemos hecho, la gran mayoría de la gente ha respetado, ha tomado conciencia de la necesidad que tenemos de cuidarnos y de cuidar al otro. Así que, bueno, gracias a los organizadores de las diferentes actividades que han respetado los protocolos que hemos establecido, que hemos planteado y venimos llevando a cabo estas aperturas para nosotros con mucho éxito. Hasta ahora no hemos nunca tenido que volver para atrás y decirle a alguno tenés que cerrar porque se te complicó la cosa. No, venimos de a poquito, sumando, sumando cada vez más, extendiendo algún horario o sumando una actividad nueva y bueno, en ese sentido, insisto, darles las gracias a todos porque en lo deportivo creo que venimos bien y la gente ha asumido el compromiso, pero necesitamos fortalecer eso. fortalecer que, como dije siempre, el grado de compromiso y la responsabilidad de cada uno es lo necesario para poder seguir avanzando y salir de este momento difícil. Muchas gracias. A ustedes.